incansable de verdad portuguesa tal un gobernador joven creativo siempre está contento siempre está con entusiasmo y además recorre ese estado y trabaja bueno una cosa increíble primitivo sedeño allá están en bizcucuy en el sector valle verde donde nació escalona allí parieron escalona en la tierra de valle verde allá está con el coronel frank bustillo gerente general de la central cafetalera valle verde para que veamos ya de noche nos estaban esperando desde la tarde se hizo de noche pero primitivo muestra las bondades de los productores del café de bizcucuy